Muy buenas a todos. ¿Qué os parece eso de que continuamente tapen Menorca en el tiempo? Da rabia, ¿eh? Como da la sensación de que no hay manera de que aprendan que Menorca no se tapa, yo propongo que den el tiempo con un traje de croma cuerpo entero. Si cubrimos todo el cuerpo y dejamos solamente sin cubrir la cabeza y las manos, el resultado sería algo así. En cualquier caso no sabemos quién empezó con este despropósito, pero es necesario buscar un culpable y yo propongo a Mario Picasso. Querido Mario, ¡ay, Mario, Mario! Como símbolo del perdón me voy a comer esta magnífica forma hallada en tu honor. Bromas aparte, Menorca no se debe tapar porque aunque en extensión puede que sea pequeña, su cultura, sus singularidades y su gente la hacen enorme. La mayoría se fijan en nuestras playas y calas. Otros alucinan con Menorca gracias a su gastronomía, cosa que no es de extrañar. ¿Que puedo probarlo? También están las fiestas, las costumbres, pero al final lo que hay detrás de todo es la gente. La gente de aquí es especial en el buen sentido y voy a ponerte algunos ejemplos. A los Menorquines nos encanta saludarnos, sobre todo si son esas festas y tenemos una pomada en la mano. Entonces podemos incluso abrazar de forma pasional a una persona que llevamos varios años sin saludar. Es un fenómeno extraño, pero a mí me parece que es maravilloso. Menorca es lo que es gracias en gran parte a los Menorquines. Y cómo no tampoco podemos olvidarnos de los Menorquines de antes, de nuestros padres, nuestros abuelos que se atrevieron a emprender, que producían, que consumían. Y ahora voy a mostraros algo. Mis abuelos tenían una frutería aquí en esa plaza y yo podría decir que me grieba a puestos techos. Recuerdo muchas personas, los olores, los colores, muchas sensaciones. Sin embargo, hoy visito este lugar tan especial porque ASCOME, la Asociación de Comerciantes de Menorca, me ha pedido que os transmita algo importantísimo. Que no olvidemos el comercio local de Menorca. No seamos nosotros quienes tapemos Menorca al olvidar sus comercios de siempre. Con el tiempo, grandes superficies han ido llegando y poco a poco van acaparando nuestras carteras. Y no se trata de demonizar las grandes superficies, pero una parte de mi compra la puedo destinar al comercio local sin ningún tipo de problema. Además, aquí hay trato cercano y gran parte del producto está producido aquí siendo de muy alta calidad. Y en manos de todos los actores, de los que producen, de los que venden, de los que compramos, de los que somos de aquí, de los que nos visitan, en manos de todos está que esto perdure o que muera. Pero debemos saber que si esto muere, una parte esencial de la isla se habrá perdido para siempre. ¿Sabéis cuáles son los mayores centros comerciales que tenemos aquí? El Centro de Mahón. Y el de Ciutadella. El Centro de San Lluís. Y de Asmarcadal. El Centro de Asmillor Grand. Y el de Ferrerías. El Centro de Alayor. Y el Centro de Ascastell. El comercio local nos necesita. No esperemos que nos salve el turismo. Que Menorca siga viva depende de ti y de mí, porque a fin de cuentas tú y yo somos el corazón de Menorca. Menorca somos nosotros. Menorca somos nosotros. Som yo. Y yo. Somos nosotros. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Som yo. Menorca somos ya. Y otros. Som yo. Som nosotros. Menorca somos ya. Hagamos que esta pequeña isla sea tan grande que nadie más se atreva a taparla. Feliz. 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 Gracias.